El consumo de drogas, como la cocaína cristal, además de la marihuana y alcohol, están en aumento en el Estado, así como en el Centro de Integración Juvenil, además de que existe una probable relación del consumo de fentanilo. Es probablemente un poco alta, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se mezcla con cocaína y con cristal, entonces la hipótesis es de quien consume cristal y o cocaína, probablemente esté consumiendo fentanilo. Solo se tiene un caso de consumo de fentanilo en fresnillo, registrado en este Centro de Atención durante el año pasado, en tanto que el 15 de marzo del mismo año, la Guardia Nacional Coordinación aquí en Zacatecas decomisó un kilogramo de pastillas de color azul con 9.800 ejemplares y características propias del fentanilo, que eran transportadas por medio de un servicio de paquetería. Que se usan en combinación con el cristal para aminorar su costo, que se incrementa la ganancia increíblemente con el fentanilo, por ejemplo, y para incrementar el efecto. El efecto se hace mucho más potente y mucho más adictivo. La posibilidad existe, absolutamente sí. El consumo de drogas legales e ilegales aumentó de enero a julio de 2024. El consumo de cristal incrementó 9% comparado con el mismo periodo de 2023, en tanto que la ingesta de marihuana y cocaína registró un incremento del 4% y alcohol y tabaco en 10% más. De los 521 pacientes que tiene este centro de atención, 156 personas refirieron haber consumido cristal y 111 consumo de cocaína, en tanto que el resto, es decir, 254 personas, son policonsumidores. Que se perdió la percepción de riesgo. La gente no ve incluso esas sustancias como una droga y generalmente piensan que no les va a generar un daño significativo. Se reporta que en la entidad el consumo de cristal sigue siendo latente en personas de 17 a 29 años. Esta problemática registra dos hombres consumidores por cada mujer consumidora. Muy rápida en su consumo, muy rápida en desarrollar una adicción y con daños muy devastadores en muy poco tiempo. Se cuenta con 7 unidades de atención de adicciones, los cuales asisten a 1.500 personas con tratamiento semanal, pero las consultas de primera vez la cantidad se puede ampliar, hasta 3.000 personas. De los 1.500 asistidos, el 50% logra la abstinencia, es decir, 750. Antonio Torres, Meganoticias.